¡150.000 Tucumán! ¡150.000 Tucumán! Nosotros hasta hace media hora estábamos calculando 150.000 personas y calculamos que sigue llegando gente de los distintos sectores de los costados de la ciudad. Hoy ha habido, digamos, mucha más participación de la gente con respecto a la primera marcha, no solamente en Tucumán, sino te diría que en toda la provincia del país y de hecho ayer se vivió una jornada intensa en Capital Federal. Hoy llamativamente han venido todos los estamentos de la vida política argentina, oficialistas y opositores, intendentes, concejales de diversos municipios. Han venido hombres de la cultura, de la ciencia, médicos, la gente de derecho. ¡Sí a la vida le dice la gente! ¡No al aborto, señor presidente! ¡Sí a la vida le dice la gente! ¡No al aborto, señor presidente! ¡Sí a la vida le dice la gente! ¡Fuerte, Tucumán! Trabajo desde el primer día para que el miércoles en el Senado gane la vida y eso es lo que espero que pase. Lo que hasta hoy puedo decirles a todos los tucumanos que es lo que va a pasar. Y con esta fuerza, con este grito unánime de Tucumán, no tengan duda que voy a duplicar la fuerza y la garra que le estoy poniendo en este tema para que esta ley injusta, inconstitucional y que no ayuda a nadie, no llegue a ser ley. Esta representatividad de 150 o 200 mil personas está marcando de modo especial una petición que le pedimos, gentilmente, a nivel de conciencia, que crean fundamentalmente que el que vota por la vida nunca se arrepiente. Una media sanción de una muy mala redacción. Te diría que casi, digamos, al solo efecto de conseguir los números para que sea aprobada, se aumentaron artículos y es una ley que es inconstitucional, una media sanción que es inconstitucional. Pero superando la clandestinidad por el aborto, superaremos las 23 o 40 muertes estadísticas que hay de madre. Pero abriendo la puerta del aborto abrimos a miles, miles de niños que no van a venir a vivir en Tucumán. Este es el tema. ¡La doctrina! Porque salvamos y cuidamos... ¡La doctrina! Porque todavía... ¡Mare! En el 2016 murieron casi 5.800 mujeres por cáncer de mama. Más de 3.500 mujeres por cáncer de útero. Más de 3.000 mujeres por cáncer de colon. Entonces, nosotros tenemos que trabajar seriamente, el Ministerio de Salud de la Nación, los Ministerios de Salud de las provincias, no para sancionar nuevas leyes, sino para que se cumplan las leyes que están vigentes. Si la ley del aborto no sale, hay que seguir trabajando, porque hay problemáticas que hay que buscar solución. Y también porque parlamentariamente el aborto va a volver como propuesta. Si el aborto sale como ley, hay que trabajar más, porque, indudablemente, el efecto de cascada que la ley va a tener, va a afectar y va a hacer mucho daño. Este debate se transformó en la cuestión de fondo ideológica. Porque a nosotros, como argentinos, en primer lugar, deberíamos preguntarnos por qué hay provincias, por ejemplo, que no están adheridas a las leyes de salud reproductiva, a las leyes de educación sexual. Que podemos tener diferencias y matices con respecto al abordaje del tema. Pero claramente hay un largo camino para transitar a los que están a favor de esta ley si efectivamente les preocupa la vida a la mujer. Creo que hay una enorme hipocresía también en esto. Significa que esta lucha comienza ahora, no termina el 8. Todos los ProVida tenemos mucha tarea para hacer para que el próximo año y nunca más vuelvan a pretender una ley de muerte en la Argentina.